Querida, cada momento De mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh, ven ya Querida No me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh, ven ya Querida Piensa en mí solo un momento y fe Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti Oh, ven ya Oh, querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz En toda mi casa Oh, querida Ven a mí que estoy sufriendo Oh, ven a mí que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Ven, ven Ven, ven Querida Por lo que quieras tú más Ven Más compasión de mí tú ten Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida 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 Dime cuándo tú, dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Ay, ay Dime cuándo tú, dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Querida 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 Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Ay, ay Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Ven a mi soledad Tú Yo no puedo ni te quiero olvidar Dime cuándo tú Ey, tú Dime cuándo tú Ey, tú Ey, tú